El Espíritu Santo 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 ¡Mira! 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 Ven a cantar, ella llegó la Navidad. Ven a cantar, ella es la que la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ella llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya es parte de la Navidad. Gira el cielo, gira el mar y el sol, dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve a lograr, Navidad, dulce Navidad, el calor y hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. ¡Gracias!